Padre mío, siente ame del cielo, lombra de Dios de Cristo tan adentro, tan tratando de ame del cielo, que el cielo, el cielo, el cielo, son las sabienzas del cielo, lombra de Dios, Padre mío, Padre, Dios mío, Dota el frío, rico de gracia eterno. 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 Entre el frío, rico de gracia eterno. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aleluya, Aleluya.